Se acabó el café en Totuma y la leche en Calabazo Ya nadie tabaco fuma, todo esto se ha vuelto escaso Y dice Pollo Tenemos el orgullo de presentar desde Cumaná Estado Sucre, la venta, noche El, 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 el Display Guerrero, un comandado, comandado El DJ con la música más efectiva DJ Javier, DJ Javier La diferencia, sonando las mejores raspacadillas del siglo XXI Planeta, noche, espalda, miraval, dirección total Desechando a los números y dale play Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Porque estoy enamorado Siento ganas de cantar Siento ganas de cantar Porque estoy emocionado En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba Y una mujer me veía Cuando la invité a bailar Cuando la invité a bailar Me salió con picardía Picardía Para bailar Picardía Para gozar Picardía Para bailar Ella tiene picardía Picardía Para bailar Picardía Para gozar Picardía Para bailar Ella tiene picardía Producciones Cuco Producciones Cuco Es de humana Producciones David José Producciones Melena Producciones Star Music Producciones Star Music Planeta Logic Planeta Logic G Play Planeta Logic Somos del Estado Sucre Desde Guiria Hasta Cumaná De punta a punta Representamos Al oriente del baile Planeta Noche Fisclair Planeta Planeta Joder Yo con este canto No quiero sangrar herida Porque todo este relato Es de una historia vivida Tengo una mira Que sale bien elegante Muy bonita y bien campante Y en la tarde que regresa, ya trae los ojos brillantes Con la carita afligida, como gente trasnocha Con se plantee de aburrida, pa' que no le digan na' Con se plantee de aburrida, pa' que no le digan na' La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Y al llegar el otro día, todo el mundo murmuró ¿Qué le pasará a esa niña? ¡Qué carno la atropelló! La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Tomando el control de la ciudad Desde la calle, desde la calle El DJ oficial de la de noche Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar DJ Javier Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba compa, el mundo se acaba El mundo se acaba compa, el hambre nos va a matar Ayer con agua con pan, hoy galleta con café El mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida sí está clara Y la plata ya casi no se consigue DJ Javier, la diferencia musical Se tiene que respetar Se tiene que respetar Ay Dios mío, borracho sin ilusión Y la carne la debo en televisión Con cariño, para Iván René Valenciano Y lindo Camilo Pacheco Orgullo nuestro Epa, no los veo animados ¿Será que les hace falta un tema que esté sonando? ¿Recuerdas esto? Ay, bomba Ay, venga acá mi vida ¿Qué es lo que está pasando? DJ Javier Ay, venga acá mi vida ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde estás metida? Que yo te estoy buscando Y yo te estoy queriendo Y tú no para el polo Yo no te estoy mintiendo Te vas a quedar sola ¡Uf! Este tema está caliente ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! El mundo da vueltas El mundo da vueltas El mundo da vueltas Y al fin todos llegamos El mundo da vueltas El mundo da vueltas Y al fin todos llegamos Y te dijeron mi vida Dime que te contaron ¿Qué es lo que te lastima? ¿Por qué me has olvidado? Ay, venga acá mi vida Quiero estar a tu lado Escuchas el mejor espectáculo Y los mejores mixers Con DJ Javier La diferencia Omar Macolejo Y Jorge y Nela Siguen siendo la ¡Bien que me has olvidado! Brother Martínez Y el digital activista Planeta Loggi De Oriente Cumaná Estado Sur El sonido explosivo Agresivo Y sensual Miguel Final Y Chichiqui Ay, hombre Estando yo tan seguro Que le gustaba Y nunca se me ocurrió Proponerle amores Estando yo tan seguro Que le gustaba Y nunca se me ocurrió Proponerle amores Y cuando yo la miré Ella me miraba Pidiéndome la hondión De nuestros corazones Y cuando yo la miré Ella me miraba Pidiéndome la hondión De nuestros corazones Y son el tuyo y el mío Los que se quieren amar Y son el tuyo y el mío Los que se quieren amar Y son el tuyo y el mío Los que se quieren amar Y son el tuyo y el mío Los que se quieren amar Eduardo Acosta Basta Richard Morillo Y el doctor Anaís Ibarra Villanueva Uva, uva, uva Llenamos todas tus expectativas Siempre con buena música Ay, yo soy un negrito fino Que me gusta palantear Con mujer y con amigos Sin fregarle a los demás A mi nadie me echa vaina Ni la linda ni la fea Porque así de esa manera Voy contando a la que sea la de Montería Cada vez en Selejo Cada Corozal Y otra y el Sabú Hubo una cachaca linda Que si no supe querer Pero me fregaba mucho Y por eso la dejé Pero la poca semana vino Para reconciliar Todo el olor de la mamina Y la boya corta y una embarrantía Otra en Santa Marta Otra allá en Rihuacha Otra allá en el Valle Agárrate fuerte Es de ser Pesa como un camión Así como lo vi Así como lo oye José Miguel López Cinco martes Y teléjate Y no vayas de bailar con Planeta Noche La noche la mejor de Cúmana La noche la mejor de Cúmana Y no vayas de bailar con Y no vayas de bailar con PIXEANDO, PIXEANDO, PIXEANDO Agresivo y perfecto DJ ABIEN LA DIFERENCIA ¡Oh, padre! ¡Oh, Ángeles! ¡Encontré el hambre por la economía! ¡Me la piste noche! Hoy, amigo, quiero decirte una cosa Y te juro que a mí me duele en el alma Y en el pueblo todos te llaman la mosca Porque siempre estás donde no te llaman Tienes fama de pícaro y embustero De gorrero y hablamos de las muchachas Donde llegan todas pesas de muriendo Porque siempre, tarde o temprano, la embarras Me cuentan que ya contigo nadie quiere parrandear Y que con la botella siempre que te ven venir Que cuando pruebas un trago te las da de macho más Y los dueños de la fiesta ya comienzan a decir ¡Ay, vete, mujer, no vuelva a amar! ¡Vete, mujer, no vuelva a amar! ¡Vete, mujer, no vuelva a amar! ¡No te cansas de fastidiar! ¡Vete, mujer, no vuelva a amar! ¡Vete, mujer, no vuelva a amar! ¡Vete, mujer, no vuelva a amar! ¡Para los que nos queremos, mamá! ¡Eso no es malo! ¡Para los que no se quieren, hombre! ¡Si es un pecado! ¡Y para los que no se quieren, hombre! ¡Si es un pecado! ¡Si el gusto es nuestro y la voluntad también! Y así logramos nuestra felicidad Porque carajo se tienen que meter A donde nadie los invito a llegar ¿Cómo es? ¿Cómo está? Si yo la paso con ella ¿Cómo es? ¿Cómo está? Si vivimos sabrosiando ¿Cómo es? ¿Cómo está? Si la paso parrandeando ¿Cómo es? ¿Cómo está? Bien contento con mi negra ¿Cómo es? ¿Cómo está? Si la paso parrandeando ¿Cómo es? ¿Cómo está? Bien contento con mi negra Planeta noche Bueno, ahora sí Para mi chico repito a barros Cuide el ritmo en Bogotá Cuide mi muchachito Yo les quiero comentar Un caso muy singular O como decía mi viejo Está haciendo mucha vaina rara Qué vaina rara Ve, que no le pase a usted Resulta que me encontré A una bonita mujer Que viene tan fascinado Que de ella me tragué Si po' te traga Ve, que no le pase a usted Me propuse conquistarla Como sean nuestros abuelos Sin dejar que lo moderno Desplace a la tradición Morena de mis amores Acepta lo que te ofrezco Porque no hay hombre en la tierra Quien te quiera más que yo Y en una casa de bare ¿Qué haremos vida? Si nuestra cama será de fin Que hay de justo No gastaremos ni un centavo En los zapinas Si ya te tengo Tu boquilla de tostumo No gastaremos ni un centavo En los zapinas Si ya te tengo Tu boquilla de tostumo Y cuando Pa' nuestra boda Prestaremos 100 putacas Y en vez de estufa Dispodremos de un fogón Y que esa noche En la luna no sale clara No te preocupes Que también tengo un mellón Producción El Star Music Se levantó de mi lado Y con rabia me gritó Se levantó de mi lado Y con rabia me gritó No eres más que un pobre diablo Llénate te a coger algodón Llénate te a coger algodón Corro y chazo del carajo Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando Y el I Y esto que ella ve Y que va a ser Puro sabor Esta es El papá del vallenado Un W de la voz Desde Miami Lo presenta Lo presenta DJ Javier Ruth Bernal Y yo Y Ángel Acuerdo A bailar Fue un tonto Dudo papá Dudo papá No aceptamos clones Ni habitaciones Pobre mi pollito Pobre mi pollito Lo encontró Lo llevó a la gallera Y un pollo blanco Lo mató Lo llevó a la gallera Y un pollo blanco Lo mató El pollito Y un pollo blanco Y un pollo blanco Lo mató Y un pollo blanco Y un pollo blanco El pollito blanco Se acabó Un pollito blanco Luego lo mató el pollito, miró que acabó un pollito, luego lo mató. Aragostaba y pasa, el rey de la mujer. ¿A quién le importa que yo sea parrandero? ¿A quién le importa que yo beba ron? ¿A quién le importa que yo sea parrandero? ¿A quién le importa que yo beba ron? Gasto en mi plata, nadie le estoy pidiendo. Y soy soltero y no tengo obligación. Gasto en mi plata, nadie le estoy pidiendo. Y soy soltero y no tengo obligación. Por eso vivo sabroso, por eso vivo contento. Me la paso esparrandeando y conquistando a mujeres. No le tengo miedo a nada. Al que me guste me lleve, con plata es para gastar. Viva la vida y los placeres, viva la vida y los placeres, viva el trago, viva las mujeres. Y en San Juan de Urabá, las carpas y el bolete, huelen salen, alcaldes, unidos por el Urabá. Más performance. Más visuales. Más música. Más, 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 más. Light Show. Planeta Loche. La mejor de Cumbana. El Melón. ¡Más, más, más, más! ¡Más! ¡Un verifico oso! ¡Cómo te quiere dar! El Melón está en la Flor. El Melón está en la Flor. El Melón está en la Flor. En la Flor está el Melón. ¡Roberto Rosado! Como siempre, en la Flor. Planeta Loche. El sonido extremo. Dime por qué tiene ese antojo, siendo todavía señorita, dicen que el melón es sabroso y las ganas no se te quitan. Yo le llevo un mango y no quiere, le brindo más sana y tampoco, yo no sé lo que ella prefiera y siente que el melón es sabroso. Raro es que en una señorita se presenten esos antojos, le acabo y llevo una pastilla y dice que el melón es sabroso, muchacha. El melón está en la flor, el melón está en la flor, el melón está en la flor, en la floresta el melón. Sálgale a la pista para disfrutar de buena música con Planeta López. Soy un campesino que vive en el campo, labrando la tierra para su sentir. Soy un campesino que vive en el campo, labrando la tierra para su sentir. De lunes a domingo vivo a trabajar, para darle a mis hijos un mejor vivir. Tenemos la tecnología de un celular, última generación, es por eso que nunca pasamos de moda. Allí en mi parcela tengo una cosita, junto con mis hijos la paso muy bien. Allí en mi parcela tengo una cosita, junto con mis hijos la paso muy bien. Y una mujer buena que todas las mañanitas siempre se levanta a darme también. Gracias a Dios bendito, Padre Celestial, por el regalito que me supiste dar. Gracias a Dios bendito, Padre Celestial, por el regalito que me supiste dar. Una mujer buena que todas las mañanitas, hay con su alegría, adorna el hogar. Una mujer buena que todas las mañanitas, hay con su alegría, adorna el hogar. Y esto va para Tiago Luis, el hijo de Luis Alberto Pacheco, en San Marco. Y en la equipa, Álvaro Bravo, la niña Rocha. Yo que pensé que me querías por amor, y comprendí que tu amor era el dinero. Frank Smith y Jean Frank de Hoyos, los retornitos de mi compadre Frank. Yo que pensé que me querías por amor, y comprendí que tu amor era el dinero. No sé por qué cometí ese gran error, si yo sabía por qué a mí me lo dijeron. No sé por qué cometí ese gran error, si yo sabía por qué a mí me lo dijeron. No sé por qué cometí ese gran error, si yo sabía por qué a mí me lo dijeron. No sé por qué cometí ese gran error, si yo sabía por qué a mí me lo dijeron. No sé por qué cometí ese gran error, si yo sabía por qué a mí me lo dijeron. No sé por qué cometí ese gran error, si yo sabía por qué a mí me lo dijeron. Te puede doler, si salgo más rabia le da, si salgo me quiere comer. Mejor te doy el pajón, pa' que me peguéis, pa' que me peguéis, pa' que me jueguéis. Mejor te doy el pajón, pa' que así goceis y pongas tu ley. Mejor te doy el pajón, pa' que me peguéis, pa' que me peguéis, pa' que me peguéis, pa' que me peguéis. Mejor te doy el pajón, pa' que me peguéis, pa' que me peguéis, pa' que me peguéis. No sé por qué está bajito. Chequea que cuántas canciones te metemos en 20 segundos. Sencillamente eso. No, 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 no tenés padrón, la neta. Si salgo me pon de cara y si regreso también, la carta lenta prepara. Demostrándome poder. J.J. Javier, la diferencia Ay, castinero, usted me va a perdonar Ay, ¿qué le pasó? Cuénteme, por favor Lo que sucede es que no encuentro la plata Estoy seguro que me acaban de tumbar Los tres de cincuenta que tenía para pagar Estoy seguro que me acaban de tumbar Los tres de cincuenta que tenía para pagar Ay, castinero, esto sí me da guayabo Con tanta insistencia con que yo te lo mostraba Y el mesero muchas veces se enojaba Con esos golpes que a la mesa yo le daba Y el mesero muchas veces se enojaba Con esos golpes que a la mesa yo le daba Ay, cantinero, toma cerveza Que estoy tumbado, ya demasiado Y ahora sin plata, quedé pasmao Y ahora sin plata, quedé pasmao Y ahora sin plata, y ahora sin plata Y le tengo un trago ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Compáne, Lucho, Bula! Y el cheque Ricardo Vamos a seguir la parranda Así que no te pongas negra y inventa Porque torre más grande he visto caer Así que no te pongas negra y inventa Porque torre más grande he visto caer ¡Bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Y yo no hago tanta bulla pa' enamorar Que en mi tierra hay un dicho y es comprobado Y una a una por una vienen cansados Porque es que el tigre viejo ronca es sentado Por eso yo no me afano cuando no vayan conmigo Y pa' qué Antes de que cante el gallo Al luna llevo en mis manos ¡Oh, oh, oh, oh! José Barreto Emilio Colpa Y Jairo Gómez Y a la que ande con rodeo Enseguida le lo digo Que conmigo es otro precio Yo voy es directo al grano Y no me las tiro de enamorado Si el tigre viejo ronca es sentado Si el tigre viejo ronca es sentado No me las tiro de enamorado Y no se las tiran Hugo Pármol Néstor Cuento Y Eva Yepe Ayer Y Zavala Hernando Martínez Y su linda Fabiola En Barranca Engelé Correa Oye, Dagoberto Castillo Enrique Perales Y el primo Jairo Correcilla A lo de en el de Atulio Oye Pa' lo más volantona Si tú te vas Vuelve pronto a tu nido Pero hazlo bien Claro Que si vuelve Pa' lo más volantona Si tú te vas Vuelve pronto a tu nido Pero hazlo bien Edison Pacheco Y Marta Zapata Todo lo que sube Tiene que bajar Y yo sé que tú aquí Tienes que volver Todo lo que sube Tiene que bajar Y yo sé que tú aquí Tienes que volver Es porque yo soy lo mismo Que mi papá Que jamás le robo amor A una mujer Puede jurarlo Carlos de León Que algo de mi viejo Tenía que heredar Yo he salido Igualito que se va a hacer Pa' Y por eso es que no me apago Cuando no bailan conmigo Antes de que cante el gallo Al luna Llego en mis manos Gregorio Ortiz Y Jaco Curiel Vamos apegados Y a la que ande con rodeo Enseguida le lo digo Que conmigo es otro precio Yo voy es directo al grano Y no me las tiro de enamorado Si el tigre es viejo ronca sentado Si el tigre es viejo ronca sentado No me las tiro de enamorado Si el tigre es viejo ronca sentado Si el tigre es viejo ronca sentado Si el tigre es viejo ronca sentado No me las tiro de enamorado Y no me las tiro de enamorarse el tigre viejo rompe sentado